Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video En el video anterior les comentaba que teníamos que viajar En la mañana a las 5 de la mañana exactamente a Quito Así que aquí estamos en el terminal de Rebamba Yendo para Quito Ay, estoy muy feliz Hemos llegado al terminal de Cuerceler Yeah, yeah, estamos en Quito Hemos llegado, por fin Y nos recibieron tan lindos Quito, 10 de octubre del 20 Para nosotros como familia es un placer reciberte en nuestra casa Y esperamos que sea un tiempo de bendición Siéntete libre de expresar tu ser Gracias por... Ay, qué lindo Qué lindo, mira esta cochita Qué lindo Un unboxing Nos han obsequiado Un rico chocolate que ya me comí Mira, se le han puesto una florecita Un esporate Unas capitas Son tan lindos Qué lindo, no me lo esperaba Qué lindo Ahorita vamos a desayunar Buen encebollado Yo grisopodo Yo no tengo por qué ocultar mis sentimientos Les cuento un secreto Yo no tengo por qué UnЛ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver dónde estaban las campanas. Esa campana pesa dos toneladas. Vamos. Vamos a la plaza de San Francisco. Amigos, Quito es la capital del Ecuador y tiene realmente tanta historia muy interesante que ustedes no se pueden quedar sin conocerla. Les invito a que vengan a Quito. Déjame ver si tengo una moneda. ¿Dónde estamos? En su corazón no. Ya quisiéramos estar ahí. ¿Y aquí? Todas sin luzas. Ay, cómo será que no. Ahorita nos vamos ya a la casa. Hemos ido a comer un helado. Tengo mucho frío. Sí. Estuvimos jugando. Super chévere. Unos juegos picantes. Y ahora sí, nos espera una buena pijama. Hay por gente aquí. Síganos para más cosas. Estamos llegando a ver el carro donde vamos a conducir Yari Mazalema. Está abierto. No, 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 no. Ahora sí, ya me voy a... Ahorita voy a coger el tren. Bueno, ya que se busco el tren. Y me voy a dejar un kilómetro 24. Para poder bajarme y quedar en... Coger un bus que vaya a Guaticoche. Los tíos ya se fueron. Y voy a la casa de hermano y mis panchilis. Están muy felices. No hay nadie. Creo que es un lugar de Guaticoche. No mentira, también van unos venezolanos. Pero bueno. Lo mejor que vaya así es que... Todavía hay mucha gente. El terminal de Kitumbe. No sé cómo es de grabar. Vamos al terminal de Kitumbe. Miren, este bus ya tenemos mucho precio porque hace un tiempo... Uy, fue algo increíble. Fuimos a Santo Domingo. Y el conductor y el chulío fueron de lo mejor. Súper chévere, súper genial. Guaticoche. La vida. Hola, hola, hola. Hola. La vida. Hola. 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 Amigos, los chuleos y los conductores son lo mejor Muchas gracias por compartir esta experiencia conmigo En el próximo video te enseño el maravilloso Huaticocha Nos vemos